¡Eco! 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 Ok, ya, así hacemos, ¿ya? Listo, vamos. Tres, dos, uno, va. ¡Qué lindo, miren! Me encuentro con mis ratoncitos. ¡Hola, chicos! ¡Hola, Felipe! Lo máximo, ¿ya quieren mi programa infantil? ¡Sí! Yo también, hasta ahora no tiene fecha de salida, pero ya... ¡Pero pronto llegará! ¿Cómo están ustedes, ratoncitos? ¿Están contentos? ¡Sí! ¿Están felices? ¡Sí! ¿Han comido toda su comida? ¡Sí! ¡Era la verdad! ¡Era la verdad! ¡Tres, dos, uno! ¡Gracias, ratoncitos! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, ordenique! ¡Chao, ordenique! ¡Chao, ordenique! ¡Chao, ordenique! Ok. Tres, dos, uno, va. ¡Chao, chi! Espera, que todavía no... ¡Ja, ja, ja! Ya, a ver. Tres, dos, uno, va. ¡Chao, ratoncitos! ¡Chao! ¡Chao, ordenique! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchas gracias! ¡Chácala! Ya, chicos, saludamos por la tribuna, ¿ya? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡ Gan 와서, dirigados, saluvados! ¡Vamos, vamos! ¡Halgados, saludes, saluda! ¡Vamos, vamos! ¡Camina, overarching! ¡Vamos, vamos! ¡Chicos, chicos! ¡Saludando todos! ¡Saludando, saludando! ¡Saluden! Un ratito, espérame. Y aquí se acabe, aquí en el nuevo, que al saco tenemos al niño, que se luchan, y participan en el programa, un gol, una beca, cuando se salen, y participan en el programa, un gol, una beca, cuando se salen, y participan en el programa, un gol, una beca, cuando se salen, y participan en el programa. Adiós Adiós Adelante, dos filas Otro, otro, otro camino Y donde esta luchada de fuerza Por... Mero Pérez Salve a todos los fíjicos Adiós Adiós Lupa, ahí no esta lleno entrenado Lupa Lupa Un poquito Maríau Ay, ay, ay Ay, cariño ¡Azulo! 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 ¡Veintisísimo! ¡Aborgo de la raza! ¡Número 22! ¡Batías Borgo Routines! ¡Azulo! ¡Con el número 27! ¡El pase seguro! ¡La calidad! ¡El capitán de las grandes luchas! ¡Veintisiete para! ¡Carlos Lombardón! ¡Veintiuno! ¡Josemir Pachazo!